¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Desde Abajo TV, la otra posición para ver. En esta oportunidad tenemos a nuestro invitado Santiago Salazar, muchas gracias por estar. A ustedes, muchas gracias. Y siempre que se habla de las barras del fútbol, se habla mediáticamente de la violencia, pero se desconoce todo el universo. Entonces, por eso hemos invitado a Santiago, que ha hecho una investigación sobre este ámbito grande, hermoso, que es de las barras futboleras, que escapa la violencia. En primer lugar, quisiera preguntarte, ¿cómo surge este interés por las barras futboleras? Bueno, primero que todo, pues, agradecerte, agradecerles a ustedes por el espacio. Bueno, hablar un poco sobre la parte de cómo surge mi interés, pues me remonta obviamente a orígenes familiares. Siempre se dice que la afición por el fútbol tiene una tradición hereditaria, en este caso fue heredada por mi abuelo, por papá, por mamá, por hermana futbolera, por hermano futbolero. Entonces, prácticamente en mi casa todos son futboleros. Y ya cuando yo empezaba a ver, pues, los primeros partidos, cuando era pequeñito, miraba que a veces se enfocaban, pues, desde las cámaras, como todo un escenario así, como mucha efervescencia, como muchos matices, como muchos colores, como gente saltando. Entonces, yo le pregunto a mi abuelo, papá, le digo, ¿esos manes quiénes son? Le digo, ellos son barristas, hijos son barristas, me dice. Y yo, ¿qué bonito es el mundo? Sí, me dice, es bonito, es bonito, te vas a topar con unas cosas que de pronto no entiendes y, pues, ellos están ahí para hacer la fiesta, entonces, empiezo a interesarme por estos temas, a indagar por estos temas, desde muy pequeño, como te digo. Y, propiamente, académicamente, ¿cómo es que se configura esta unidad de análisis en temas investigativos? Bueno, académicamente yo le debo este terés de este proyecto a un sociólogo muy bueno también a nivel colombiano, que se llama Gildardo Banegas, que lo tuve como profesor cuando vi métodos cualitativos en la universidad. Y con Banegas empezamos a hablar mucho sobre el tema, sobre la dinámica. Pero, digamos que una primera referencia general cuando se habla del barrismo es estos actos de violencia, estas confrontaciones, esta sensación de inseguridad, que llega a un punto a casi equiparar a todo hincha con Barra Brava. ¿Tú cómo lo ves? No, pues, lo que te decía, cuando hablamos con el profe Gildardo, lo que me manifestaba era que toda historia tiene dos versiones por contar. Primero vas a entender de pronto algunas cosas que estén bien y después te vas a dar cuenta de unos estrellazos muy bravos en los que, claro, pertinentemente se refiere a todo este ámbito del contexto de la violencia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Empezamos el análisis cuando empezamos a investigar, pues, a indagar por la parte del suroccidente colombiano. Nunca se había hecho una tesis sobre barrismo y ciencia política, al menos desde la academia universitaria de la Universidad del Cauca, donde yo vengo. Y empezamos a indagar por estas cuestiones. Entonces, Vanegas me decía, claro, te vas a encontrar con términos, con tópicos de violencia. Te vas a encontrar que en la Barra existe un componente heterogeneracional demasiado bravo. Entonces, me decía, ahí encuentras vos desde el gamín que está metiendo boxer, vas a encontrarte con el chirrete del parche, vas a encontrarte con ladrones. Hasta la gente que es estrato 5, estrato 6, los monaguillos del padre, te vas a encontrar hasta académicos, como lo mencionábamos, pues, anteriormente. Y entonces, ahí me empieza también como a picar el bichito por querer intentar o dar otro tipo de explicaciones también referidas a por qué pasan estos acontecimientos violentos. ¿Por qué pasa la violencia en el futuro? Exactamente, a este punto es al que quería referir, mira. Hay varios autores que tienen algunas teorías interesantes, ¿no? Primero, referir como a los padres de la sociología del deporte, que son Eric Donin y Norbert Elias, cuando empiezan a hacer un rastreo sobre el comportamiento de la violencia en los hinchas ingleses, a partir de los hooligans, a partir de imágenes o ritualidades, digamos, que están derivadas y muy implícitas dentro del contexto o dentro del ámbito del aficionado del fútbol. En ese caso, digamos, en el contexto inglés, se perpetuaba mucho la imagen de Patrick Hooligan, que era un hincha, pues, fervoroso de su equipo, que tenía una imagen de una reproducción masculina y viril netamente implícita y que estaba muy segmentada dentro de todos los escenarios y los estadios de fútbol. Entonces, lo que hacía Hooligan, que era un man, pues, según los relatos, que mide más de dos metros, o bueno, que medía sus dos metros, que bebía de una forma desaforada alcohol y que encontraba como el éxtasis en pegarse, también por su condición y por su contextura, pues, encontraba como ese éxtasis, pues, en pegarse con aficionados de otros equipos. Y entonces empieza una reproducción muy rápida de todo este movimiento del hooliganismo y, pues, se traslapa también y llega a la parte de América Latina, perdón, en el término de las referidas barras bravas, que nace en Argentina. Entonces, esa es una de las explicaciones. Lo que te digo, otra de las explicaciones, pues, está muy ligada con la parte de las masculinidades violentas, ¿sí? Entendidas, pues, desde el punto, como una reproducción también de todo este tópico, de toda esta forma masculina, ¿no? Como lo dice Garriga Azucal, del macho, alfa, lomo plateado, barbudo y viril, que está, netamente, pues, en las canchas y en los graderillos. Y hay otra explicación que se la debemos a Eduardo Arquetti, muy reconocido también, el antropólogo argentino, que él le empieza a explicar sobre la cultura del aguante. Entonces, referir, por ejemplo, entre el que más aguanta pegarse, el que más aguanta la parte de alentar a su equipo bajo el sol y sombra, como lo referiría Eduardo Galeano, pero también está ese tipo de aguante de cantar, de alentar, de estar ahí netamente dentro del estadio, de viajar. Entonces, esto, este conglomerado, pues, como de situaciones, pues, también tiene plicitas todas estas partes o estos tópicos violentos, ¿no? Quizá los medios registran expresamente esos hechos violentos como noticias. Sí, claro. ¿Qué es ese otro que no registran los medios? Aquí refiero a Pablo Alavarsés, que me parece un sociólogo, pues, bueno, él empezó estudiando filosofía, que es de los padres fundadores de los estudios sociales y culturales sobre el deporte a nivel latinoamericano. Y lo que Alavarsés prácticamente define como una de sus tesis centrales es que los medios de comunicación, y, pues, obviamente sin generalizarlos, ¿no? Y la prensa, que también está mal escrita, tienden a estigmatizaría, a satanizar, pues, de una forma muy fuerte a todo este compendio de la violencia ejercida por Barras Bravas. Y aquí viene otra de las hipótesis, y es que muchas de las situaciones referidas a violencia no netamente están ligadas a las Barras Bravas. Entonces, lo que antes se decía era que era producto de situaciones excepcionales, con sujetos excepcionales, en escenarios excepcionales, que surgían prácticamente en ese tipo de momentos excepcionales, pero nos dimos cuenta que no. Entonces, si te vas, por ejemplo, y te refieres un poco a la final del 2018, que se iba a disputar en Argentina, entre Boca y River, pues, quien da y manda el piedrazo a uno de los buses que llevaba a los jugadores fue uno de los hinchas, y el mano era netamente Barrista. Entonces, habría que repensarse sobre las formas en las que estamos también escribiendo frente al fenómeno, porque tampoco se han contemplado otro tipo de potencialidades también en las que trabajan. Como te digo, en una barra convergen muchísimos escenarios, muchísimas personas de diferentes formas de pensar, de diferentes culturas, ideologías, de diferentes grupos también, o de tribus urbanas, si quieres llamarle, que están ahí metidos dentro de unos 90 minutos de juego, que están dentro de unas reuniones, pero que después también empezaron a entenderse por fuera de esa identidad clubística de los 90 minutos y empezar a entenderse como colectivo y reconocer que tenían potencialidades también desde el ámbito social. Entonces, ¿cuáles serían las posibles medidas que deberían tener las instituciones para goles en paz, para esta cultura de la tolerancia? Claro, mira, a este punto es al que refiero. Entonces, cuando se sobrepasa o se traslapas a parte de la identidad clubística, es cuando empiezan estos grupos a visibilizar otros escenarios y otros imaginarios en los que son fuertemente potentes. Entonces, somos un grupo, un colectivo, somos un conglomerado de personas que tiene diversidades de formas de pensar, pues hagamos algo, no solamente alentemos al equipo. Entonces, nacen así, por ejemplo, movimientos como el barrismo social, nacen iniciativas como la de barras por la convivencia y por la paz también, que es en el contexto colombiano. Nacen así también intentos o intereses. A partir de la estructura estatal, por interesarse sobre los temas, entonces, nace en 2009 la ley 1270, que refiere o que proyecta, pues prácticamente como el plan de escenal de seguridad, comodidad y convivencia en el futuro, que es como la primera política pública que empieza a articular netamente a la parte y a la estructura y darle el apelativo de sujeto a los mismos barristas que también están inmersos como dentro de todo este escenario. Ahora, dentro de las estrategias, pues hay varias, hay varias, pero creo que el trabajo de las políticas debería empezar a implementarse no solamente desde una parte jerárquica o desde los enfoques bottom-up o top-down, sino que empezar a hacerlo desde una perspectiva horizontal. Entonces, en donde, por ejemplo, las autoridades locales empiecen a sentar un poco como precedentes de reuniones o de acercamientos de qué es lo que se está haciendo pues prácticamente con estos grupos juveniles o qué es lo que se está haciendo, por ejemplo, para, no sé, para mitigar o erradicar un poco más el contexto de las violencias. Las medidas son netamente punitivas e individualizadas y no más comunitarias o cómo lo percibes. Sí, claro, pues hay falencias desde todo ámbito, ¿no? O sea, pues aquí nosotros culpamos de todo al Estado también, pero obviamente tenemos nosotros pues parte de responsabilidad. Entonces, en la medida en que, por ejemplo, desde el mismo espectro, la articulación de las barras, nosotros no trabajemos con los pactos, no trabajemos con lo que ya tenemos inventado y nos sigamos degradando el proceso, pues aquí tampoco no va a pasar nada. Por eso te digo, debe trabajarse desde un eje de la horizontalidad, pensaría yo, para que podamos entender las posiciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué entienden ustedes desde la parte institucional? ¿Qué entiende desde la parte del equipo que también a mí me parece que los responsables de la violencia en el fútbol también son los equipos de fútbol? Referido, pues como a sus esquemas de seguridad, referido a las formas y tratamiento también, o acercamiento con los barristas. Hay equipos que se desconectan totalmente sobre su hinchada, que pasan desapercibidos y es como que no, nosotros tenemos la parte institucional del equipo y a ustedes. ¿Dónde crees que hay mayor experiencia y avance en políticas públicas para fomentar una cultura futbolística de tolerancia? Inglaterra. ¿Y en Inglaterra fue donde surge el fenómeno de las barras? Bueno, en Inglaterra nace el poliganismo, como te digo. Hay una diferencia porque barras bravas nacen en Argentina. Los poligan no son considerados como barras bravas como tal. Los dos tienen implícitos como los mismos elementos, pero obviamente hay una variación, hay una variación desde los cánticos, desde las vestimentas, desde las formas de surgimiento, como te digo, los hooligans tendrán un centenar también de historias, pero por ejemplo, del primer dato que se tiene y del rastreo de la historia es que la parte del fenómeno del barrismo nace en 1920, el 25, con la barra de la goma, que era de San Lorenzo en Argentina. Son como los primeros registros que nacen. Y de la palabra, o por lo menos del primer hincha que nace en Uruguay, seguidor del Nacional de Montevideo, que era Prudencio Reyes, que él se encargaba de hinchar los balones, era utilero del equipo, entonces hinchas los balones y la gente era, ¿dónde está el hincha pelotas de Nacional? Está allá, está hinchando los balones. Entonces nace como así, lo que te digo, son fenómenos diferentes y otra vez retomando el ámbito y el contexto de la política que pues a mí me parece que por ejemplo en Inglaterra si bien las medidas fueron restrictivas y fueron muy fuertes y fueron muy severas con el efecto... Clasistas también. Sí, claro, clasistas totalmente. Y fueron así con el Fútbol Spectator Act, creo que se llama, y la Ley de Hierro de Margaret Thatcher durante este periodo de inserción en el que, uff, listo, erradicamos la parte del juliganismo, pero lo que te digo, pero fue una medida parcial. Pero después empezaron a ejercerse pues como movimientos utópicos horizontales que también delegaban o por ejemplo le daban cierta representatividad a las barras. Y dentro de los mismos barristas también se empezaban a pactar. Entonces, por ejemplo, los epicentros como Manchester o por ejemplo la parte de Liverpool era como que bueno, listo, aquí hay juligans y todavía siguen existiendo juligans. Eso no lo vamos a negar porque la violencia es un tópico del que no vamos a poder escindir jamás, me parecería a mí. Y ahí están, están presentes. Y ahorita tienen su organización pues de juligans o así como de conglomerados y tienen sus asambleas y hacen cosas. Igual también otro tipo de enfoque, si se considera por ejemplo la ley en Bélgica, lo que te digo, por ejemplo en Colombia nosotros somos referentes en materia de políticas públicas en querer vincular pues como estos procesos también que surgen desde la institucionalidad con los pelados pues que obviamente lo estamos enfocando mal pero que pues hay algo, hay un precedente. No es netamente el mero ejercicio de la política restrictiva y punitiva como tú mencionabas sino que también se empieza a darle como un reconocimiento y un significado también al sentir y al ser barrista. Santiago, en una ocasión yo estuve en Cali y vi como la barra de la América junto con la de Cali que pintaban, intervenían gráficamente un puente de los que antes. Y también recuerdo recientemente que ha circulado en redes sociales un video de todo un estadio cantándole a Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo ves estos fenómenos de las barras musboleras con la conjectura Alparo o con la conjectura Tuaikiripaiz? Uf, esa es una pregunta bien amplia. Mira, yo creo que las barras empezaron a entender, bueno, ahorita hay un resurgimiento y una oleada de violencia otra vez muy brava, pero en su momento, en la parte de la conjectura, las barras empezaron a entender que al ser tan numerosas y al tener tanto componente de potencia, digamos, en colectivo o de manifestación en colectivo, se tenía que hacer algo más que estar en los estadios. Sumando a eso, que además de los periodos de confinamiento y de las restricciones en los estadios en donde solamente se jugaba puerta cerrada, pues las barras empezaron a, como bien lo menciono, a escindir de este tipo de identidad clubística de los 90 minutos y eso fue lo que pasó, no solamente aquí en Colombia. Pasó, mira, por ejemplo, en el estallido social en Chile, en el que las barras de Colo-Colo y las barras de la U estaban ahí prácticamente y eran las primeras líneas, pues como del paro. Pasó en la parte ecuatoriana, también, que como te digo, yo tuve la oportunidad de vivir y de estar y visibilizar como realidades en Ecuador y también me di cuenta de eso durante el estallido y la emergencia en el 2019. ¿Quizás reclaman mayor protagonismo? Sí, se reclama, obviamente se reclama mayor protagonismo porque en términos de Judith Butler creo que estamos hablando de cuerpos o de situaciones abyectas, de lugares no comunes, de situaciones o personas invisibles, inhabitables, de la parte de lo inhóspito, de la parte de lo que se le tiene miedo, de donde prácticamente existe un momento de repulsión, pues como se define desde el latín, este modo de abyección también. Sus estéticas, su presencia. Entonces, por eso te digo, el otro nos parece tan raro que nos da miedo conocerlo. Ahora, volviendo un poco sobre la parte de lo que pasó en Cali, no solamente pasó en Cali, pasó en Bogotá, pasó en Medellín, pasó en Pasto, como te digo, en el que las barras empezaron a pactar y dijeron, bueno, listo, aquí nosotros tenemos un enemigo en común, tenemos una persona, tenemos, en términos de la Cló, Chantal Mouffe, tenemos un antagónico que está ahí presente y que es otro. Y bueno, ¿y nosotros qué estamos haciendo? Entonces, pues nosotros venimos también prácticamente de un ámbito, de un desarrollo pues también popular en el que nosotros estamos indignados, estamos emberracados por las situaciones que están pasando actualmente, pues hagamos algo. Y entonces, si dicen que las barras nos estamos matando, pues pintemos murales. Pues hagamos pactos por convivencia, hagamos pactos por la paz, saquemos ollas comunitarias. Eso fue un fenómeno que se empezó a dar brutalmente. No sé si pudiste ver en Popayán que a mí me cogió pues la parte del paro en Popayán. Empezaron las filiales de millonarios de Santa Fe, de la América y del Cali a pintar la ciudad y nosotros estamos aquí firmes, pero también estamos prácticamente unidos por una misma causa en común. y los puntos de la resistencia también te ibas a encontrar, por ejemplo, quienes eran primera o segunda línea eran barristas. Erick y Lorbe de Lía señalan que existe una institucionalización de la oferta recreativa, como viene el proceso. es una tensión entre las directivas del fútbol, los jugadores del mismo capitalismo y la hinchada. ¿Tú cómo ves esa relación? ¿Para dónde va a coger el fútbol? ¿Se va a volver más corporativo? ¿Se va a retomar lo popular? ¿Cómo tú ves eso en perspectiva? Eso es complejo, mira, porque estamos ahorita frente a una capitalización muy brava, y hay una monetarización también con esto de los capitales electrónicos y de todo lo que ha dejado prácticamente el fútbol, porque es que también es un negocio redondo. ¿Muede mucha plata? Claro. Y la parte del corporativismo en el fútbol y de toda esta suerte de recaudación de fondos económicos ha vuelto una cosa intratable. Entonces, ves, por ejemplo, que a veces el negocio está en la explotación de velados, en la explotación de canteras y bueno, muchas escuelas de fútbol. Hermano, es increíble, por ejemplo, cuando ves los estudios que se hacen sobre esta cuestión, pues, por ejemplo, de las casas hogar en Argentina, sin mencionar equipos a equipos sin comprometerme, pero, por ejemplo, cuando ves en Argentina el hacinamiento de los pelados están 7, 8 metidos en una habitación más pequeña que esta. Y lo que decían ellos, es el bien más preciado que ellos tienen para salvaguardar son unas galletas con mermelada que les dan en los desayunos. Y claro, obviamente se les promete una vida mejor porque existe, también otra vez retomando a Pablo Alavarsés, existe este imaginario del héroe, del macho y del patriota que nace desde abajo hacia el estilo Apache Maradona de Carlos Tevez, que nacemos desde abajo, que yo saco adelante a mi familia, me convertí en futbolista y ahora soy un ídolo, soy un héroe. Se ha escuchado incluso que los papás presionan a los hijos pensando precisamente que corran y los saquen. Hay toda una presión social sobre el fútbol, hay un apasionamiento, quizás es por eso que suscita tantas cosas que van desde la violencia a cosas tan hermosas como otros pactos o esos barritmos social que se llaman. lo que te digo, pues en el fútbol hay un escenario donde quiera que lo veas un foco de investigación, un foco de pasiones, hay un foco de encuentros también de ritualidades, también me parecería bien interesante y es como una de las últimas tesis a las que he logrado llegar en estos dos días y es referir al fútbol como una especie de circuito. Ahorita, frente a lo que tú mencionabas en términos de la monetarización de lo suyo y del espectáculo, estamos frente a ese fenómeno. Entonces, tenemos, pongámoslo así, una fuente, tenemos un equipo de fútbol que es la fuente. Tenemos unos conductores que son, o bueno, donde desemboca digamos como toda esta luz o todo este apartado que son los hinchas, pero todo está permeado por dinero. Entonces, si yo no tengo, como te digo, refiriéndolo en el contexto de la Liga Nacional, si yo no tengo para pagar la suscripción de Winmas o no tengo el dinero para comprarme la boleta para ir al estadio, pues no lo veo y me quedo sin verlo. Bueno, no sé que lo pirateé, pero pues ya es otra cosa. Pero igual sigue siendo el capital el que está capitalizando esta pasión. Hablemos de fútbol y género. ¿Cómo es esa relación? Porque digamos, sin duda, el fútbol es un elemento que no escapa al patriarcado, pero que están reivindicando las mujeres en el juego, en las barras. ¿Cómo ves esa relación? Pues es muy disparo. Todavía sigue siendo disparo. El fútbol ya desde el mismo... desde la misma interpretación de su dinámica físico-deportiva ya te señala una situación, un escenario falocéntrico. El fútbol se juega de aquí hacia abajo, a excepción del arquero. El arquero es el único que puede tener como el control... Sí, tú la bajas. Sí, claro. Entonces, esa es otra metáfora también muy loca también de la que escribe Ramírez. Pero lo que te digo, es un escenario falocéntrico, es un ombligo, es un ecuador simbólico en el que prácticamente se juegas con los pies y se meten los huevos, que son las metáforas, como te digo, que viene o apelan a este sentido también de masculinidad hegemónica y que también han estado muy presentes. Entonces, el fútbol, como ya lo charlamos en una ocasión, el fútbol prácticamente tiene sus orígenes como te decía, en Inglaterra y a esto del 1830, 1840 se crea el primer club de hombres y en 1860 que fue el British Ladies, que fue el primer club femenino y lo que pasa después es que las restricciones y la norma inglesa empieza a prohibir el fútbol de mujeres dentro de los escenarios o dentro de los potreros donde se jugaba, apelando a que estaba popularizándose muchísimo más que el de hombres y entonces empiezan a perder su representación y entonces empiezan a perder su espacio porque también a esto era a lo que quería llegar que siempre en términos de la antropología del género se ha manifestado que hay una dicotomía entre lo doméstico y lo público entonces la parte de lo público que si era pues para el hombre que salía que mercaba que se relacionaba que iba al parque que socializaba y la parte de lo doméstico que era el escenario de la mujer entonces por eso el fútbol femenino no fue bien visto durante esta época sin embargo uno ve en los barrios en los establecimientos educativos la misma expresión de la liga que hay una pasión por querer jugar y por querer seguir el juego por parte de las mujeres eso nos llevará posiblemente la violencia o las expresiones de violencia disminuye o no necesariamente la violencia en el fútbol está implícita desde que empieza y arranca el balón ya de por sí el ejercicio de la contienda ya conlleva alguna manifestación no violenta pero sí confrontativa entonces estamos es como te digo frente a un escenario de cambio tendríamos que empezar a repensarnos las formas en las que les estamos dando o en las que se están ganando también la representación pues las mujeres porque como te digo hay cifras demasiado irrisorias leonel messi gana 17 veces más de lo que gana marta que es considerada la mejor futbolista a nivel mundial pues catalogada por la fifa otros datos por ejemplo la Champions League masculina pues que es uno de los eventos más vistos frente a la Champions League femenina los salarios el salario de Neymar alcanzaría prácticamente para pagar el salario de 1600 futbolistas en Brasil de reconocimiento popular y es como en alguna oportunidad tuve la suerte de conocer a una buena amiga en Quito que me decía y que ella jugó futbol también y que intentó jugar futbol dentro de un equipo profesional y que me decía vivir del fútbol es vivir de la patada y me decía es vivir de la patada porque cuando tienes hijos cuando te dedicas al hogar cuando estás en estas tareas pues que hacen parte del cuidado y que no es remunerado pues no queda tiempo para practicar en el equipo solamente a nosotras nos dan uniformes o nos dicen tomen sus zapatos y vaya y juegue y se hace por mero y puro amor al deporte entonces no existe todavía una paridad en términos de brechas salariales de lo que se está manifestando en el fútbol lo que te digo el fútbol sigue siendo una expresión masculina y sigue siendo una expresión también hegemónica y patriarcal pues muchas gracias a Teago por tus reflexiones y a ustedes nos veremos en otra próxima oportunidad en desde abajo de la visión la otra posición para ver de la visión de la visión de la visión de la visión de la visión